Bueno dejaré un formato en la descripción del video, yo dejaré toda la imagen desde el inicio, borrando todas las capas, únicamente dejaré la imagen de fondo, y empezaré a colocar el resto de las imágenes, iniciando con el modelo. Resterizaré la capa para poder usar la herramienta esponja sobre ella, la herramienta esponja satura el color, es decir en palabras simples, quita el color a la zona donde se presiona, yo presionaré en unas zonas del modelo. Colocare más imágenes, en este caso editaré las alas, como están muy hacia arriba, las pondré un poco más horizontales, usando herramienta lazo, y transformación libre de esta forma. Colocare una imagen especial, que en mi opinión me gustó demasiado, al verla me dio la idea de crear, o más bien que sea parte del video tutorial para expertos que próximamente tendré, llamado Efecto Sasori, para los que no sepan quien es Sasori, o que es más bien, pues es un sujeto, que tiene su cuerpo de madera que más bien es un títere, pero armado con armas punzantes y filosas, espérenlo. Ahora pondré papeles quemados, en dos perspectivas, delantera y trasera, clonando la capa y colocándolas de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! Algo que se me olvidaba, era el suelo, bueno aquí ajustaremos tamaño, y con herramienta goma, eliminamos la parte de arriba como lo muestro en el ejemplo. Por último colocamos un golpe de sangre, justo donde está el corazón, Apuesto que esa parte del efecto no la habían visto, bueno colocamos y ponemos, bueno en mi caso, en, color más oscuro, y listo. Ahora para darle el toque final, pondremos imágenes de fuego, y las colocamos en modo de trama. Tengo un video donde pueden conseguirlos, es uno de mis videos más antiguos, miren mi canal y exploren mis videos, y para darle un efecto más oscuro y con mejor acabado, acoplamos todas las capas, las clonamos, las saturamos y ponemos en modo de super polero luz suave, así como lo muestro en el video. Y listo, bueno esto fue todo, espero que el efecto les guste, y esperen más efectos y tutoriales, se despide Samus. Sensei poblanos Nacional Son Hontei Tchau Hontei 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 ¡Suscríbete al canal!